Con 14 semanas de embarazo, el bebé tendrá las orejas en su lugar, aunque irán creciendo a lo largo de las siguientes semanas. Puede que haga sus primeros movimientos con la cabeza. Podrá moverla de un lado a otro. El feto tiene el tamaño aproximado de un melocotón. Mide unos 8,5 centímetros y alcanzará los 30 gramos de peso. Algunos de los cambios que puedes experimentar en tu cuerpo en la semana 14 de embarazo son Desaparición de las principales molestias. Te encuentras en uno de los periodos más tranquilos del embarazo. Lo habitual es que aumentes entre 1,38 y 3,47 kilogramos de peso. La semana 14 es el momento ideal para empezar a hacer un poco de actividad física. Caminar, nadar o practicar yoga son los mejores ejercicios en este periodo. Entre la semana 14 y 20 del embarazo, tu médico podría citarte para un análisis de múltiple marcador. Un análisis que proporciona información sobre las probabilidades de que el bebé tenga síndrome de Down o alguna otra anomalía cromosómica.